En estas elecciones, México enfrenta el desafío de superar la polarización entre los ciudadanos. Polarización que ha llevado a una realidad más desafiante, con instituciones atacadas, cuestionadas, una mayor desconfianza. Otro gran reto es que los ciudadanos, casi 100 millones que votarán, lo hagan bien informados, con la suficiente información, elementos que recibieron de las diferentes propuestas, que entiendan cómo los candidatos van a cumplir esas promesas de campaña que han escuchado. Prometer no cuesta, cumplir sí. Está el reto también de garantizar un proceso electoral de seguro para ciudadanos, candidatos, autoridades, ante la amenaza del crimen organizado en distintos puntos del país, y garantizar que ese derecho al voto de los mexicanos en el exterior se cumpla sin problemas. El domingo, elecciones en México. Más de 20 mil cargos están en juego. Más de 98 millones de mexicanos tienen la oportunidad de decidir quién ocupará la presidencia. Alcaldías, gobernaciones y los congresos. Los resultados podrían determinar la elección de una mujer como presidenta del país. Cobertura sin sesgo con el equipo excepcional de periodistas de CNN y profundos analistas. Foto 2024. México. El domingo. En CNN.